¿Qué es el cuadrado de trinomios? Por lo tanto es un trinomio. ¿Y cómo yo puedo decir el cuadrado de este trinomio, el cuadrado? O sea, A más B más C al cuadrado. Bueno, eso siempre va a ser equivalente al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado. Más la combinación de cada uno de estos, o sea, A con B, A con C y B con C, que corresponden a las combinaciones, multiplicado por 2. Acá tenemos una demostración. Yo podría pensar que A más B más C al cuadrado es... Imagínense que hago un paréntesis y pienso que este es como un número solito. Tengo un número más otro número al cuadrado, eso corresponde a un binomio. O sea, esto sería el binomio de el primero al cuadrado, que sería A más B al cuadrado, más dos veces A más B por C, A más B por C, más el segundo al cuadrado, que sería C al cuadrado. Pero además yo tengo un binomio acá y lo puedo factorizar. O sea, A más B al cuadrado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Y si además desarrollo esto, o sea, C por A me da AC, C por B me da BC y todo multiplicando por 2 cada uno, más C cuadrado, toda esta expresión la puedo ordenar de tal manera que junto a los que están al cuadrado, A cuadrado, C cuadrado y B cuadrado, me queda A de cada uno al cuadrado. Finalmente 2AB, 2AB, 2AC, 2AC y 2BC. Y así lo demostré. Pero también se puede hacer de otra forma. De hecho, esta es la que yo no hubiera hecho porque creo que es como más elegante, no tengo idea. Yo hubiera hecho otra cosa, que es lo que está acá abajo. Es importante notar que si se realiza la multiplicación término a término de A más B por A más B más C por A más B más C, yo puedo obtener el mismo resultado. O sea, si yo hago A más B más C por A más B más C, es lo mismo que es. Parto con el primero, A por A, A por B, A por C. O sea, A por A más A por B más A por C. Después digo B por A, B por B, B por C. B por A es A por B más B por B más B por C. Finalmente, puedo decir, ok, el último sería C por A, C por B, C por C. Entonces, más C por A es A por C más C por B o B por C más C cuadrado. Y aquí yo puedo juntar los que están al cuadrado por sí solos. O sea, decir que esto es equivalente a A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Y reducir los términos que son semejantes. En este caso, tengo AB y AB. Entonces, tengo en total 2AB. También tengo AC, AC, o sea, tengo 2AC. Y finalmente, BC más BC me da 2BC. Y aquí llegué a lo mismo que tenía arriba, que es lo mismo que nos están diciendo como regla del cuadrado de trinomio. Uy, este encuentro entretenido. Este me gusta mucho. Y es el cubo del binomio. Que corresponde a cuando yo tengo un binomio, A más B, y lo leo a 3, que corresponde al cubo. Es el cubo. Entonces, eso siempre va a ser igual a A elevado a 3, más 3A cuadrado B, más 3AB cuadrado, más... Es enorme. Más que demostrarles esto, porque es un poco largo, voy a tratar de demostrarles qué pasa cuando tengo A menos B elevado a 3. Y eso quiero hacerlo yo más a mano, porque es harto y creo que es un súper buen ejercicio que ustedes también lo hagan. O sea, sería ideal que cada uno de ustedes se dé el tiempo de hacer cada una para demostrarlo. Entonces, digamos cuánto es A menos B elevado a 3. Entonces, eso es lo mismo que A menos B por... Bueno, A al cuadrado por A menos B. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que como esto está elevado a 1, misma base, sumo lo exponen. Luego tengo que A menos B al cuadrado es A cuadrado menos 2AB más B cuadrado, por lo que aprendimos en el cuadrado de binomio, por A menos B. Y acá la idea es hacer lo mismo que estábamos haciendo A. Este por este, luego este por este. ¿Y qué me da? Bueno, obtengo que esto es equivalente a A cuadrado por A me da A a la 3. A cuadrado por menos B me da menos, respecto al signo, A cuadrado por B. Luego, voy con el siguiente que correspondería a este, menos 2AB por A y menos 2AB por menos B. Lo que me da, respecto al signo en negativo, porque este es positivo, y me da menos 2, porque respecto al 2, A por A me da A cuadrado, y B solito. Menos 2AB por menos B, menos por menos me va a más. Respecto al 2, el A lo dejo igual, y B por B me da B cuadrado. Y por último, el B cuadrado por A lo multiplico, y también lo multiplico por menos B, lo que me da. B cuadrado por A es más, porque está todo positivo, AB cuadrado, menos, porque más por menos me da menos, menos B elevado a 3. Entonces tratamos de dejar esta expresión un poquito más bonita, esto es A elevado a 3. Luego, trato de ver si hay términos semejantes. Tengo A cuadrado B, y acá también hay A cuadrado B. Y este con este, menos, menos 2, me da menos 3, entonces obtengo menos 3A cuadrado B. Luego, veo si hay otro término semejante, y lo hay. Acá tengo 2AB cuadrado, y tengo acá más AB cuadrado, lo que me da 2 más 1, es 3, más 3AB cuadrado, menos B elevado a 3, lo que es genial. O sea, siempre cuando yo tenga A menos B elevado a 3, es equivalente al primero al cubo, menos, bueno, toda esta expresión. Y lo que les quiero dejar así como de tarea, para que ustedes lo investiguen, es cómo yo puedo relacionar entonces, o cómo yo puedo extrapolar esta idea de un binomio elevado a N. Y eso tiene que ver con algo súper bonito que corresponde al triángulo de Pascal. O sea, si yo tengo, por ejemplo, A más B elevado a 1, es A más B. Si tengo A más B elevado a 2, es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Si tengo A más B elevado a 3, como lo vimos aquí, es A elevado a 3, más 3A cuadrado B, más 3AB cuadrado, más B elevado a 3. Y como tarea, les dejo demostrar que A más B elevado a 4 es A elevado a 4, y ya me lo sé de memoria, 4A elevado a 3B, más 6A al cuadrado B al cuadrado, más 4AB elevado a 3, más B a la cuarta. Ya. Entonces, yo puedo seguir así hasta el infinito. Y la verdad es que hay una técnica para aprender esto, que se las voy a mostrar acá, que corresponde al triángulo de Pascal. Si alguno de ustedes ha escuchado el triángulo de Pascal, va a recordar que el triángulo de Pascal corresponde a hacer como un triangulito, o una pirámide, en la que yo siempre voy poniendo unos afuera y sumando los términos adentro, niveles. Entonces tengo el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, y así. Entonces en el nivel 0 solamente tengo un 1. En el nivel 1 tengo dos unos. Acá, entonces, sumo lo que va al medio, y me da un 2. Acá pongo unos afuera, sumo aquí cruzado, me da un 3. Acá lo mismo, un 3, y acá un 1. Fíjense la recursión que voy obteniendo. Voy obteniendo, entonces, una especie de triángulo que va sumando alrededor. Y uno podría decir al tiro que el siguiente nivel, que sería el nivel 5, corresponde a 1, 5. Yo sumo esto, me da 10. Esto me da 10. Esto me da 5. Y esto me da 1. Ya, pero, ¿qué tiene que ver esto con la materia que estamos viendo? Bueno, que estos números que están acá son los coeficientes que aparecen aquí. O sea, fíjense. Cuando yo tengo algo elevado a 1, corresponde al nivel 1. Entonces yo al A lo multiplico con un 1 y al B lo multiplico con un 1. Luego, en el segundo nivel, que corresponde elevarlo a 2, de alguna forma el A al cuadrado elevado a 1, acá tengo A, B, y acá tengo B al cuadrado. O sea, acá tengo un 1, que está aquí, acá tengo un 2, que está aquí, y acá tengo un 1, que está aquí. Y así. Luego, cuando yo tengo elevado a 3, corresponde al nivel 3. Entonces tengo 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Y así, cuando voy en el nivel 4, es 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Y así. Y siempre va a funcionar. Entonces estos corresponderían a los de A más B elevado a 5. Entonces los invito a estudiar un poquito de esto, investigar, seguir trabajando, y es muy entretenido porque esto siempre va a estar relacionado y es una forma más rápida de hacer cálculos. Y en particular lo vamos a volver a ver en probabilidades, porque esto, aunque no lo crean, sí aplica para las probabilidades y nos sirve para calcularlas. era solamente una forma de darles un pequeño gustito a esto. Y una cosa que es bacán es que si usted al número 2 lo elevan al nivel que están, en este caso 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 y 2 elevado a 5, por ejemplo, ustedes saben que eso corresponde a 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Y esto es equivalente a la suma de la línea que estamos o el nivel en el que estamos. Esto es 1, obviamente, y 1 más 1 me da 2, 1 más 2 más 1 me da 4, 1 más 3 me da 4 y 2 veces eso me da 8. Excelente. 4 más 6 me da 10, 14, 15, 16, lo mismo. Y finalmente, 10 más 10 me da 20, 5 más 5 ahí sumo me da 30 y 1 más 1 me da 32. Entonces, en verdad, este triángulo tiene cosas súper bonitas y los invitamos a estudiarlo para poder repasarlo. Todavía hay más, es mucho, 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 pero les va a servir mucho hacer este repaso. Nos quedan entonces dos productos notables que son súper interesantes, que corresponden a la suma de cubos y a la diferencia de cubos. O sea, recordemos que un número al cubo es qué sé yo, x elevado a 3 está al cubo. Cuando yo sumo dos números que están al cubo yo digo esto, por ejemplo. Y cuando yo resto dos números que están al cubo digo esto, por ejemplo. Era como cuando decíamos la diferencia de cuadrados, bueno, ahora la diferencia de cubos. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, dos cubos sumados, como a elevado a 3 más b elevado a 3, eso siempre, siempre, siempre va a ser equivalente a a más b, o sea, toda esta cuestión que teníamos escrita, por el primero al cuadrado menos ab más b cuadrado. Esto uno podría confundirse y pensar que es un cuadrado binomio, pero un cuadrado binomio la diferencia es que tiene un 2 metido adentro. Por eso no lo escribimos como un cuadrado binomio. Esto no está en este caso, entonces no podemos escribirlo como a menos b al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos falta un valor aquí. Los invito a ustedes demostrarlo, igual la demostración la tienen acá abajo, la corroboración, pero es lo mismo que hemos estado haciendo todo, todo el rato. Y los recomiendo siempre probar que de esto ustedes efectivamente llegan a esto. ¿Y cómo? Bueno, haciendo los típicos saltitos como a por este, por este, luego a este, por este, por este, y así. Van a llegar a una expresión más o menos fea, pero lo bacán es que casi todos los términos se anulan entre sí y llegamos a una expresión que corresponde a lo que queríamos demostrar. Y lo mismo ocurre con la diferencia de cubos donde también es súper similar, de hecho en particular y yo más que escribirlo así, yo he visto que esto lo sintetizan en una expresión y lo ponen como un cubo más o menos otro cubo, entonces sintetizan toda la información y es equivalente a escribir la expresión completa, así como, imagínense, yo hago esto, llego y copio la expresión, la escribo acá, pero le borro los cubos, fíjense lo que hice, copié la expresión pero le borro los cubos y le agrego, lo multiplico por a cuadrado menos más a b más b cuadrado. ¿Por qué hago ese menos más? Porque cuando yo estoy con el más, este es menos, o sea, cuando estoy aquí esto es menos y cuando estoy acá con menos, este es más, entonces cuando estoy con menos, este es más y mantengo la misma idea y sintetizo ambos productos notables en uno mucho más condensado. Con esto podemos decir que efectivamente cerramos lo que corresponde a productos notables y lo que corresponde a continuación es la factorización y nos vamos a dar cuenta que son súper, súper similares. y nos vamos a dar cuenta